Bueno chicos, en este video les explicaré el quinto, el sexto y el séptimo punto de la guía. El quinto punto solo me dice que verifique si los números que me dan pertenecen al conjunto de los enteros. En eso se encuentra en todos los puntos. Entonces lo que voy a verificar es si estos puntos pertenecen a los... Si este número que me dan aquí pertenece a los enteros. Primero que todo vemos que es una raíz cuadrada. Segundo, vemos que es de un número negativo. Y sabemos que los números negativos no tienen raíces cuadradas. O sea que si no tienen raíces cuadradas no pertenece a los enteros. Porque el conjunto de los enteros pueden ser positivos o negativos. Pero tiene que ser un número exacto. O sea que esta raíz cuadrada debió dar un número exacto. Entonces lo que van a escribir es el símbolo no pertenece. Si pertenece entonces escriben que si pertenece. Pero deben decir por qué. Porque algunas raíces cuadradas si dan un número exacto. Por ejemplo la raíz cuadrada de 9 es 3. Y 3 es un número que pertenece a los enteros. Ahora, simplificar los números que me dan ahí. Le dan 14 entre 7, 4 entre 8, 15 entre 25. Voy a simplificar el número del ejercicio que dice 4 entre 8. ¿Cómo simplifico? Simplifico. Listo. Si verifico si el número 4 y el número 8 tienen un mismo común divisor. No así. Primero verifico si ellos tienen mitad los dos. Entonces mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. ¿Listo? O sea que puedo simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 8. Ahora, verifico si estos tienen mitad o tienen tercera o tienen quinta. Depende lo que esté. Depende el divisor que puedan obtener. En este caso, los dos son números pares. Por lo general los números pares tienen mitad. Siempre. Entonces mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. ¿Listo? Ya no puedo simplificar más la ecuación. ¿Por qué? Porque el 1 no tiene sino la división entre el mismo. Entonces, como ya dejé. Ya sé que el primer número tiene mitad. El segundo resultado también tiene mitad. Y me queda como resultado. El de 4 es 1. Y el de 8 es 2. Un medio. Al simplificar esta ecuación me quedó un medio. Realizando estas simplificaciones de división. ¿Listo? Y para números equivalentes, en vez de simplificar, vamos a amplificar. ¿Cómo así? En este caso me dan 8 quintos. Ustedes deben de buscar 5 amplificaciones. Voy a realizarle una. Por ejemplo, yo al número menos 8 quintos. Lo voy a multiplicar por 2. Pero lo voy a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. Ustedes lo pueden multiplicar por 3, por 4, por 5. Pero si lo multiplican en el numerador, también lo van a multiplicar en el denominador. Por lo tanto, menos por más da menos. 2 por 8, 16. Sobre 2 por 5, 10. Les recuerdo que al multiplicar fracciones, en el numerador por numerador y en el denominador por denominador. Entonces, el número equivalente a menos 8 quintos es menos 16 décimos. Este número es equivalente a dicho número. De esta forma resolvemos el punto 5, 6 y 7. Gracias.